el espacio de este pinibarna en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos hablaremos sobre arquitectura identidad digital productividad y muchísimo más buenos días darío qué tal hola carmen qué tal hoy cambio de decorado si me he vuelto a la oficina después del confinamiento y nada a ver hoy queda mucho más más luminoso por dios es que donde tengo el ordenador en casa es una cuevita sí la verdad que cambia muchísimo depende de donde grabemos y esta cuarentena hemos tenido que hacer encaje de bolillos con nuestro escenografía bueno pues nada pues como todos los lunes os contamos un poquito sobre qué andamos metidos en este pinibar no y sobre bueno cosillas que pueden ser de vuestro interés esta semana arrancamos el último curso de productividad antes del verano ya está hasta el nuevo curso ya estaréis con todo preparado verdad sí ya estamos pues definiendo bueno creando como funciona un poco con grupos de facebook con la plataforma web mandamos mail hacemos un poco de todo pues pues estamos ahí en ello estamos con todo muy bien calentando motores el curso de productividad pues son 21 días no dice la leyenda no que adquieres un hábito repitiéndolo 21 días seguido pues aquí estamos 21 días para decir un poco un guiño y nada está recomendado para arquitecto aunque hombre diseñadores y ingenieros y todo eso pues yo creo que podría serles útil también no sé si creer alguna plaza podéis si estáis todavía interesados escribir un mail a cursos arroba este bien y bar no punto es y os informarán y si no reservan para la siguiente edición porque es que la verdad que estamos teniendo mucha suerte y llevamos unos meses que es que vamos a a tope con el curso y nada el curso tocamos desde temas desde hábitos hasta objetivos time blocking foco procrastinación control de tiempo son son diez módulos no cada módulo pues más o menos o que le ocupamos dos días y nada pues hablamos también de herramientas 2.0 y el final del curso así como como colofón está el método gtd que es el sistema más eficiente de productividad y que está muy interesante la verdad para organizar el tiempo para saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer o lo que puedes no hacer priorizando y tal que no nos coma el tiempo que podamos hacer otras cosas bueno también nos hemos contado algunas veces que en este pin y bar no tenemos aparte de ella un montón de cursos que tenemos ya en cartera que hacemos de forma recurrente queremos ampliar un poco y ya de verdad tener y bueno establecer la escuela de arquitectura de este pin y bar no y tenemos unos cuantos cursos que todavía mantenemos mantendremos como sorpresa para el nuevo para el nuevo año el nuevo curso académico y bueno pues si sabéis de algún curso o os gustaría hacer algo o podréis podríais impartir algún curso de alguna temática que quizás no entre en otras escuelas pero pueda ser interesante para dentro del mundo de la arquitectura ya sabéis que ahora toda la formación complementaria de cualquier tipo suma y nos hace distintos bueno pues si sabéis de algo pues mandadnos un mail o contactad con nosotros porque seguro que estamos encantados de escucharos y bueno de colaborar quizás o de o de que nos dé alguna idea para algún curso que vayamos a que podamos desarrollar no darío si hay unos cursos muy interesantes que van a empezar cuando empiece como decías el curso académico y nada estamos abiertos a sugerencias pero en todos los sentidos desde luego eso es bueno y ya cambiando de tema y hablando un poco del contenido de esta semana mañana tenemos un lanzaremos un nuevo arquicafé verdad que tenemos suerte y nos hacen caso quien queremos que hagan al arquicafé porque es que este arquicafé va a estar muy bien yo no lo he visto yo no lo he visto me lo reservo para mañana para el estreno mundial andrea es la directora ejecutiva de arquines y la directora del festival mestrópolis nada tuvimos la suerte de contar con ella para en el debate de blogs y arquitectura y hombre todos conocíamos al kine pero yo no sabía desde luego que llegaba tan lejos que hacían de todo es increíble o sea desde libros cursos por ejemplo comentaba antes a carmen que me quiero apuntar a un curso que van a dar ellos sobre fotografía con que consta si no recuerdo mal de diez lecciones impartidas por diez fotógrafos distintos tiene una pinta cañera después sacan libros cada dos por tres que tienen una pinta estupenda a mí que soy muy aficionado a la historia de la arquitectura tienen ahí un par de ellos también que que molan mogollón y encima si eso lo juntas con lorenzo pues seguro que sale de ahí seguro que salen fuegos artificiales de los que nos estamos perdiendo de las fiestas nuestras sí sí pues nada y bueno si no sé si lo visteis pero si no ya estáis tardando a andrea griborio la vimos en el debate de arquitectura y blogs entonces si tenéis tiempo y es apetece para prepararnos para el café de mañana pues podéis ir a youtube y buscar debate arquitectura y blogs que estuvo súper interesante y bueno pues puede ser vamos seguro que seguro que os gusta así que nada como preparación al súper estreno del arquicafe de mañana de lorenzo y andrea pues pues puede ser interesante además en ese debate que estaba josé ramón hernández y tu compatriota charte pues le dieron también mucha vidilla yo creo que estuvo muy bien es uno de los mejores los que hemos hecho con su con el incidente del flexo incluido estuvo muy divertido la verdad eran los invitados bastante bastante jugositos sí sí correcto bueno y qué más nos cuentas pues quería después quería destacar uno de los post de uno de nuestros colaboradores sica como habréis fijado pues todos los miércoles por ejemplo es sica arquitectura pues en la semana pasada sacamos un post sobre sica y construcción industrializada están dándole caña en sica a todo en general porque la verdad es que es una empresa puntera y que toca todos los palos pero ahora le están dando caña a la construcción industrializada de hecho te pueden con sus materiales te pueden ayudar desde la cimentación hasta la cubierta como dicen ellos sabe y han creado un equipo la un equipo de modular building que te asisten durante todo el proyecto de de esto industrializado vale y nada os invito a leerlo porque yo creo que realmente es el futuro aunque ya lo dijeran hace millones de años pero yo creo que es un poco el futuro y y en mes y acá nos puede ayudar porque desde luego le ponen siempre pone mucho empeño en la ayuda al prescriptor y son nuestros amigos de sica muy bien bueno pues nada yo creo que con esto voy a hacer como las películas es que esto como las películas como los programas claro una mis dos hermanas mayores son súper fan de nuestros y el viernes fue el cumpleaños de mi hermana mayor y entonces aprovecho para felicitarla desde aquí que seguro que le hace mucha ilusión esto es como el típico puede saludar a mi clase de que guay me gusta esto es que son son muy fans que ponen además es un poco descarado porque claro son núñez como yo y los comentarios que ponen ahí en youtube pero bueno que muchas felicidades anna felicidades anna bueno pues nada pues con esta nuevo apartado en esta nueva sección de felicitaciones en nuestro podcast o insta textura y nada nos despedimos hasta la próxima semana ya sabéis que esta semana arqui café de mañana contarnos cursos que os parezcan interesantes leeros el post de sica y nada entre tanto no olvidéis suscribiros darle a la campanita y escribir unos comentarios con todo lo que os apetezca incluida anna diciéndonos que gracias por felicitarle así que nada muchísimas muchísimas felicidades anna y buena semana a todos hasta luego chao gracias